Un documental titulado La Primavera de Cuba acaba de ser presentado en Miami por su realizador, el joven checo-chileno Carlos González, con el respaldo de la organización europea People in Need. William Valdés asistió al estreno del documental y tiene el informe. A la primera exhibición en Miami de La Primavera de Cuba asistieron exiliados de todos los rincones, desde activistas de derechos humanos a funcionarios de gobierno, empresarios y trabajadores, catedráticos y estudiantes, intelectuales y comediantes. El esfuerzo que han hecho esta gente es muy grande y riesgoso, arriesgaron su vida y produjeron algo que de verdad debe propagarse, debe verse en el mundo entero. Me alegro mucho de haberlo visto. Aquí vemos como hay personas que han acabado de llegar de Cuba, hay otros que llevan muchos años fuera de Cuba, y que todos de alguna manera pues no solamente buscan la información nueva de lo que está pasando dentro de Cuba, como es este video. El cortometraje de 28 minutos que hoy se exhibe también en México, fue realizado por el checo-chileno Carlos González, director del grupo Cuba de la organización europea People in Need. Por medio de entrevistas a opositores posteriormente encarcelados y familiares que sufren el encierro de los suyos, el joven periodista muestra la realidad represiva en la isla. El documental se llama La Primavera de Cuba y refleja dos realidades, una el antes y otra el después de la fecha de marzo 18, que fue cuando cayeron arrestados estos 75 opositores pacíficos en Cuba. Tras la premier de la Primavera de Cuba en un salón de la Universidad de Miami, sus realizadores y defensores de derechos humanos intercambiaron experiencias con los asistentes y detalles de las denuncias que recoge el cortometraje. Lo que se ve es sencillamente el dolor de esos familiares ante el encarcelamiento injusto de los mismos. Ve a muchas madres y además el coraje y la valentía de esas mismas madres reclamando la libertad de sus hijos, como ellas mismas dicen, que están injustamente encarcelados. Hace falta un cambio. Exhorto a todo el mundo democrático, de países democráticos, que se sume a esta batalla pacífica, ojo, pacífica, por lograr una apertura en Cuba. El realizador de este documental, La Primavera de Cuba, Carlos González, participa actualmente en la organización de una importante reunión que tendrá lugar en septiembre próximo en Praga, encabezada por el expresidente Báclav Havel. El tema será Cuba, su futuro y transición. Desde Miami, William Valdés, Telenoticias Martín. Un importante comité internacional dirigido por el líder y expresidente checo, Báclav Havel, organiza una reunión con reconocidas personalidades políticas de Europa y de América a fin de analizar la situación del pueblo cubano y ayudar a preparar la isla para una eventual transición. William Valdés tiene este reportaje. Los detalles de la cita fueron difundidos en la Universidad de Miami por un funcionario de la organización People in Need durante la presentación del documental La Primavera de Cuba sobre la represión en la isla. Tendrá lugar en Praga en septiembre y ya han confirmado su asistencia a reconocidas figuras de la categoría del expresidente Luis Alberto Monge de Costa Rica, por ejemplo. El foro intercontinental lo organiza el Comité Internacional para la Democracia en Cuba, recientemente creado por el expresidente checo Báclav Havel, un reconocido defensor de los derechos humanos. La iniciativa es del expresidente checo Báclav Havel y nosotros hemos, en definitiva, tomado las riendas de la campaña que se ha propuesto esta agrupación, la agenda, la vamos a coordinar nosotros desde nuestras oficinas. Indudablemente que la posición moral que ha tomado tanto los países de la Unión Europea como Havel en la República Checa o Valencia en Polonia, o como ha tomado Osnar en España, o como ha tomado cualquier otro presidente de Latinoamérica que se ha pronunciado, es para tratar de encontrarle soluciones a Cuba. En la reunión internacional sobre Cuba, se espera la asistencia del expresidente polaco Lex Valenza y la exsecretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright, entre otras personalidades. En un mundo globalizado, donde todo se conoce, donde las noticias viajan de un lado hacia el otro a una velocidad increíble, es muy importante que en Europa, alguna de las culturas, se establezcan este tipo de encuentros. Y muy bueno también que el tema cubano se retome para que no caiga en el olvido. Me parece que esta cita de Havel, pues es importante, es un paso positivo, y esperamos un paso que el pueblo de Cuba reconozca que lo que están buscando es sus intereses. Aunque aún faltan varios meses para esta cita con Cuba, la simple perspectiva de que Europa se asoma en la realidad en la isla, genera muchas esperanzas en la comunidad cubana. Pues se va a llamar William Valdés, Telenoticias Martí. A la Feria Internacional del Libro, asistió un delegado de una comisión creada en Praga por el ex presidente Bacla Havel para trabajar por la democracia en Cuba. Y esta es una excelente oportunidad donde hay reunidas varias organizaciones no gubernamentales, personalidades como el señor Ramón Colás, donde se pueden, por supuesto, discutir temas muy interesantes, pensando que algún día el régimen de Fidel Castro va a terminar, así como terminó el régimen de Praga, el régimen socialista de Polonia, como se cayó el imperio soviético. En Cuba los libros y textos de periodistas independientes y opositores son prohibidos. Aquí en esta Feria Internacional del Libro, la más grande de Europa, son bienvenidos, como sucedió previamente en Guadalajara y también en Miami. Les decútenme en Suecia, William Valdés, Telenoticias Martí. ¡Gracias!